cómo conseguir una casa al principio del juego y como no en cualquier momento siempre que no hayáis hecho lo contrario de lo que vamos a hacer para esto primero necesitamos tener 25 como mínimo en explosivos si aún no habéis salido del refugio 101 y no habéis puesto en habilidades destacadas explosivos bueno aún podréis hacerlo en todo caso cuando salgáis del refugio no tardaréis mucho en subir de nivel una vez que estamos fuera nos dirigimos directamente a megaton no os olvidéis cuando subáis de nivel colocarle los 25 a explosivos no no ¡Gracias! Y ahora, una de las citas que más me ha inspirado. De labios de vuestro presidente, John Henry Eden. Diretlas al corazón. Comercio con todas las naciones. Alianza con NIC. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lleguéis a Megatón, os encontraréis con el sheriff. Podéis hablar con él y sacar la conversación correspondiente a la bomba. O ir directamente a desactivar la bomba. De cualquiera de las dos formas, saltará exactamente igual la misión. Me alegro de que nos entendamos. Y ahora dime, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Qué pasa? Nadie de por aquí me inspira confianza para dejarle tocar eso. Además, la mayoría ni siquiera sabe que aún representa una amenaza. Y encima, Cromwell y esos chalados de la iglesia del átomo idolatran al maldito artefacto. ¿Por qué? ¿Crees que serías capaz de desactivarla? ¿Para siempre? De acuerdo, muy bien. Pero escucha. Primero, échale un vistazo. Ve con cuidado. Si haces bien el trabajo, te embolsarás 100 chapas. Estupendo. Ve a ver qué puedes hacer. Pero ten cuidado. No hagas el tonto con esa bomba a menos que sepas lo que haces. Cuando desactivéis la bomba, sí o sí, tendréis que ir a hablar con el sheriff. Para que os dé las chapas y la llave de la casa en Megatón. La madre que me parió. Lo has hecho, ¿verdad? Has desactivado ese cacharro. Toma, tu recompensa. ¿Por qué no te instalas aquí? Nos vendrías bien. Hay un sitio vacío que puedes usar. Aquí tienes la llave y la escritura. No es gran cosa, pero habla con Moira. Tiene toda clase de objetos que puedes usar para adecentarlo un poco. Mantente a salvo. ¡Suscríbete! Y además de conseguir una casa sin ni siquiera haberla comprado ni pagar hipoteca, tendréis a vuestra disposición un mayordomo. Os podrá asesorar, daros una bebida refrescante, cortaros el pelo y además también os contará un chiste. El mejor anticonceptivo para la gente mayor es quedarse en pelotas. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. Aquí también tendréis este mueblecito para poder guardar los cabezones que vayáis consiguiendo. Recordaros que tenéis temas que podéis comprar para adecentrarlo un poco, aunque tampoco es que vaya a cambiar mucho la cosa. Esto es todo, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!